¿Me creías si te dijera que encontré más exclusivas para Xbox One que para PlayStation 4 en 2020? Pues justo como lo escuchas, este pinta para ser el año en el que Microsoft está de regreso con exclusivas por todos lados, y para que no te pierdas de ninguna de ellas, el día de hoy en Gamers te traemos 10 videojuegos exclusivos de Xbox One en 2020. Comenzando en el número 10 tenemos a Tell Me Why, el nuevo juego del estudio Donald Entertainment, los desarrolladores de Life is Strange y Vampyr, quienes ahora están de regreso con una nueva aventura narrativa que será publicada por Xbox Game Studios. Tell Me Why seguirá a los gemelos Allison y Tyler en su viaje de regreso a su lugar originario de Alaska, y en el camino tendrán que hacer las paces con eventos de su niñez. Aquí se explorarán temas relativamente nuevos en los videojuegos, como el hecho de tener al primer personaje transgénero que es un protagonista jugable. Al igual que sus predecesores, Tell Me Why se va a lanzar en un formato episodico, pero contrario a Life is Strange, el estudio prometió que todos los episodios se van a lanzar en exclusiva para Xbox One y PC durante verano de 2020. Número 9 Grounded El primer proyecto del estudio Obsidian Entertainment, los desarrolladores de The Other Worlds, creado 100% bajo la bandera de Xbox Game Studios, así que también va a ser el primer juego exclusivo de Microsoft de este estudio. Grounded es un juego muy diferente a los trabajos anteriores que ha hecho el estudio Obsidian, y de hecho creo que fue precisamente esto el motivo por el cual Microsoft los compró, porque este es un juego multijugador de supervivencia en primera persona en el que por alguna extraña razón fuimos encogidos al tamaño de una hormiga, así que ahora tenemos que hacer equipo con nuestros amigos para poder sobrevivir creando fortalezas y combatiendo los peligros que nos acechan allá afuera. Grounded todavía no tiene una fecha de lanzamiento definitiva, pero sabemos que llegará a Xbox One y PC durante primavera de 2020. Para el número 8 pasemos rápidamente a la escena indie con 12 Minutes, un juego que llamó mi atención de inmediato cuando lo anunciaron porque se ve súper extraño, además de que es el resultado del trabajo de una sola persona de nombre Luis Antonio, quien anteriormente había trabajado como artista para Rockstar Games y Ubisoft. 12 Minutes se desarrolla por completo adentro de un departamento en el que estamos atrapados en un ciclo de tiempo interminable que se reinicia cada 12 minutos, así que tendremos que investigar por todos lados para poder evitar el asesinato de nuestra esposa embarazada y descubrir la verdad detrás de él. Aún no tenemos una fecha de lanzamiento fija para este juego, pero sabemos que llegarán a algún punto de 2020 para Xbox One y PC. 7. Bleeding Edge. Este juego tiene muchos paralelos con Grounded ya que también es el primer juego de Ninja Theory bajo la bandera de Xbox Game Studios y también es la razón por la que Microsoft los compró y es un proyecto completamente diferente al trabajo previo de Ninja Theory, porque ahora en lugar de tener un RPG de acción y aventura tenemos un juego multijugador en línea de héroes por equipos que se ha comparado bastante con Overwatch. Sin embargo yo ya pude probar el juego y les puedo asegurar que Bleeding Edge es muy diferente, porque aunque sí tiene un estilo similar en el arte de los menús, el gameplay se enfoca principalmente en el combate cuerpo a cuerpo presentado desde una perspectiva en tercera persona. En general me agradó lo que experimenté del juego pero sí creo que le hacen falta algunos ajustes que espero que arreglen para su lanzamiento el 24 de marzo. 6. Session, el sucesor espiritual de la serie Skate y supongo que también hasta cierto punto de Tony Hawk's Pro Skater. Sinceramente creo que un juego de patinetas es algo que muchísimas personas llevamos esperando por años y me sorprende que tuvo que venir un estudio independiente como Creature Studios para poder hacerlo realidad. Y lo mejor es que el juego se ve muy prometedor porque ya lleva tiempo en Early Access en Steam y los comentarios han sido bastante buenos. Todavía no tenemos una fecha fija de lanzamiento pero sabemos que llegará para Xbox One y PC en algún punto de 2020. Número 5. Crossfire X. El resultado de la colaboración entre dos estudios súper talentosos, Smileget y Remedy. Crossfire es un shooter en primera persona free to play que actualmente ya está disponible para PC pero que ahora será transportado para Xbox One bajo el nombre Crossfire X y como contenido adicional exclusivo va a tener una campaña para consolas únicamente creada por el mismo Remedy, los desarrolladores de juegos legendarios como Control y Alan Wake. Y lo mejor es que también va a ser un juego free to play así que todos vamos a poder experimentarlo cuando se lance en exclusiva para Xbox One en algún punto de 2020. Número 4. Battletoads. El regreso glorioso de un juego que todos odiábamos por su intensa y hasta cierto punto injusta dificultad. Y sí, yo sé que a muchos no les gustó el arte del juego que presentaron el año pasado y sí tiene algunas cosas que se ven extrañas y todo pero en general no creo que se vea tan mal como algunas personas dicen. Y sinceramente creo que lo que realmente va a determinar el éxito de este juego es si su gameplay y la dificultad le hacen justicia a su legado. Honestamente estoy súper emocionado por este juego aunque todavía no tenemos una fecha de lanzamiento y solamente tenemos que llegar en algún punto de 2020 para Xbox One y PC. Número 3. Gears Tactics. El spin-off de la saga de Gears of War con un estilo más a la ex como Mario Plot Rabbids Kingdom Battle así que en lugar de tener un shooter en tercera persona aquí vamos a tener un juego de estrategia en el que tendremos que mover a nuestros personajes de un lado a otro como si fuera un tablero de un juego de mesa. En lo personal soy un fan de ese tipo de juegos y me emociona bastante poderlo jugar cuando se lance el próximo 28 de abril para PC y un poco más adelante para Xbox One. Gears Tactics es una precuela que se desarrolla 12 años antes de los eventos de Gears of War 1 y tendremos a un squad completamente nuevo que podremos personalizar. Número 2. Ori and the Will of the Wisp. La secuela uno de los mejores juegos metroidvania de toda la generación e incluso me atrevería a decir que de toda la historia. Este juego combina perfectamente música, diseño de niveles, arte, ambientación y un excelente storytelling para darnos una experiencia única con momentos genuinamente emocionales. Al parecer Ori and the Will of the Wisp va incluir algunos cambios importantes en el gameplay que lo van a hacer sentirse diferente a su predecesor, así que me emociona bastante poder jugarlo por fin ahora que se lance para Xbox One y PC el próximo 11 de marzo. Y por último en el número 1. Halo Infinite. La siguiente entrada en la saga del jefe maestro que prácticamente es Halo 6, pero el estudio 3 for 3 industry decidió mejor deshacerse de la nomenclatura numerada. Además de que sus ambiciones con este juego son enormes porque tienen como objetivo regresar a Halo a sus raíces al mismo tiempo que intentan evolucionar la fórmula. De hecho el alcance de este juego es tan amplio que incluso tuvieron que crear su propio motor que se llama Sleep Space Engine para poder desarrollarlo. No cabe duda que las expectativas que tenemos para Halo Infinite están súper altas tanto para Microsoft como para los fans, así que ya lo espero con ansias para cuando haga su debut como título de lanzamiento para el Xbox Series X a finales de este año. Pero ahora dinos cuál es tu juego más esperado para Xbox One de 2020. Y más importante aún, ¿planeas comprarlo o lo jugarás en Game Pass? Recuerda que un pulgar arriba y compartirnos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún no te suscribes te recomiendo que lo hagas porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera para que lo puedas ver primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy Evi y pueden seguirme en Twitter como arrobajotelerog92 y nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks.